Bienvenido a Teletiempo. Si desea escuchar la previsión para Asturias, pulse 1. ¡Ay, pero que basta con un toque, burro! Yo qué sé. Ah, eres tú. ¿Qué quieres? Teletiempo 1. A ver, el sábado estará feo y con lluvia. Peor cuanto más para el oriente. Para el otro lado, nubes e igual algún clarín. La temperatura bajará algo más. Y el domingo ha seleccionado... Dos. Asturiano. Y el domingo, día de Asturias. Y pa' celebrarlo, podemos decir que el tiempo dirá me llorando pa' acabar el día. Pero en antes de eso, pues, hace nos falta el paragües. La temperatura podemos dejarla como estaba. Oye, que el lunes también ya fiesta. ¿Qué más te dará lo que pase el lunes si vas a estar de resaca? Que esto va a dar razón. Perdóname. Gracias por su llamada. No cuelgue. A continuación... Esto no es una previsión oficial. Si va a hacer planes, recuerde que esto es Asturias. En caso de duda, mire por la ventana. No cuelgue. Gracias.